Oh my gosh, Dios mío, ya entraron, entró el comité, sí, Gabriel, entró el comité de Finn Balor para ayudarlo y le están dando. Oh my gosh, entró Rey Misterio, el hombre del Six Y Night, entró el hombre Rey Misterio, Six Y Night, Buyeca, Buyeca, Rey Misterio, entró Rey, entró Rey, y ahora Dominic Misterio está atacando a Rey, Dominic Misterio está atacando a su papá, Dominic, no lo hagas, Dominic, no lo hagas, your name is Namun, tu nombre es Luna, your name is Namun, Dios mío, Dominic le está rompiendo la madre a su papá, Rey Misterio, que, que, no, 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 entró, creo que, ojalá que salga Beth Phoenix, ojalá que salga Beth Phoenix y ayude a su marido, ojalá, sal Beth Phoenix, sal, 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 ¿dónde está Beth, por favor? Yes, llegó Beth Phoenix, llegó Beth, y Beth agarró el palo stick, y le está dando a Finn Bell con todo, yes, yes, y le está dando también a Damien Priest contra el palo stick, oh no, y Dominic también, Dominic, Dominic, a Dominic le van a lo suyo, entró Beth Phoenix, y se emparejó todo, que tremendo combate, y ahora sí, Rhea Ripple, Rhea Ripple está en el ring, y Beth Phoenix mirando a Rhea Ripple en la cara, oh, oh, salud para esas 23 personas, prende tu like, suscríbete, mío mío, me muero, me muero, me muero, ahora sí, Belfines mirando en la cara a Rhea Ripple, y Rhea Ripple está sonriendo, cuidado, 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 y ahora Belfines está rompiéndole el trasero a Rhea Ripple, y lanza de Beth Phoenix, Beth Phoenix, a Spear, by Beth Phoenix, contra Rhea Ripple, wow, que locura, esto es una locura, y Beth Phoenix, buscando la llave para quitarle las esposas a Edge, ellos saben o Mitch vs Hugo de Dobley, y Beth Phoenix, libró a Edge, de las esposas, suscríbete, tómate un segundo y suscríbete a este canal de YouTube, y deja tu pinche like, deja tu like, y ahora sí, ahora sí, Edge está viendo a Dominic, y Edge le va a dar a Dominic, con todo, oh no, oh no, Dominic se siente desamparado, Dominic se siente desamparado y solo, Dominic, 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 ahora Edge, mirando la cara a Dominic, y diciéndole, muchachito, te voy a dar lo tuyo, Dominic, muchachito, te voy a dar lo tuyo, básicamente, y Edge le dio su, le dio durísimo, no, y por la espalda llegó, Finn Baler, y lanza de Edge, let's go, let's go, y segunda lanza de Edge, ¡Dios mío! ¡No, no, 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 Edge! ¡Tercera lanza de Edge! ¡Mamacita! ¡Me pica, me pica, me pica! ¡Oh no! Y Berth Fines, Edge le dijo a Berth Fines, ¡Búscame una silla! ¡Tercera lanza de Edge para Finn Baler, ¡Yes, yes, 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 Gabby! Y ahora sí, Edge, está preparando el final, Edge, preparando el final, y ahora Edge utilizó el tubo de la silla, para hacerle la llave, pero apareció Rhea Ripple, y atacó a Berth Fines, y apareció Demi Impress, Choke Slam, para Edge, ¡No, no, 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 no! ¡Oh, qué tramposa! Berth Fines tenía, algo en la mano, que se llaman, ¿cómo que le llaman esas cosas, que son de hierro? Tenía algo de la mano, con hierro, que le dio la mano, no me acuerdo cómo se llama la palabra en español, Cup of Grace, de Finn Baler, un primer Cup of Grace, segundo Cup of Grace, mientras que, mientras que la gente, de The Judgment Day, están riéndose, y agarrando a Edge, agarrando el cuerpo a Edge, tercero, Cup of Grace, de Edge, ¡Dios mío, no! Ahora sí, Finn Baler agarró el micrófono, Edge, te rindes, o no te rindes, cabrón, o te parto a la madre, continúo partiendo a la madre, una manopla, sí, gracias Juan, gracias Ricardo, gracias Ricardo, sí, Rhea Ripple, tenía una manopla, y le pegó contra Albert Finis, y Edge no se rinde, este cabrón, dice que no, y no, y no, y no, y no, Edge no se rinde, Edge no se rinde, Edge no se rinde, y continúan atacándolo, que aparezca alguien, que aparezca el conejo blanco, ¿dónde está el conejo blanco cuando necesitamos? Conejo blanco aparece, conejo blanco aparece, saludos para esas 30 personas, suscríbete, preste tu like, saludos para toda la gente de la República Dominicana, Chile, Uruguay, Salvador, Nicaragua, Argentina, no, pusieron la cabeza, de Bert Finis, arriba de una silla, y le van a estar con una silla, a la cabeza de Bert Finis, en frente de la cara de Edge, tienen a Edge agarrado, y le van a romper la cabeza, Bert Finis con una silla, y dice Edge, espérate, 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 yo me rindo, Edge se rindió, I quit, Edge se rindió, no tuvo otra opción, que rendirse, Edge dijo, me rindo, me rindo, I quit, y como quiera, Rhea Ripple, continuó, y le dio el sillazo, en la cabeza de Bert Finis, arriba de otra silla, la noqueó, no, llame la ambulancia, los médicos, los médicos, que salgan los médicos, que, que, que malos, que malos, no, 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 que injusticia, y Finn Balor, le gana, a Edge, wow, que tremendo, pay per view, man, no, y acaba de perder, Edge, que injusticia, mis panas, que injusticia, pobre, que tremendo combate, hay que admitirlo, el combate estuvo, muy, muy bueno, un combate, extremo, a los extremos, que, yo creo que van a estar, muy felices, Triple H, y todos los jefes, del WWE, porque este combate, la palabra extrema, le queda corta, esta gente, dieron, con todo, y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, entregaron todo, en este combate, wow, yo estoy, yo estoy, con la boca, abierta, no, lo puedo, creer, lo que acaba, de pasar, el día, del juicio, volvió a tener, respeto, esa es la palabra, quien fue que dijo eso, en los comentarios, el ceba, lo dijo, el ceba, lo dijo, y tiene mucha razón, el día del juicio, acaba de conseguir, todo el respeto, que se merecía, ahora, lo que ellos tienen que darnos, Beth Finis, contra Rhea Ripple, sería, un dream match, la pelea que menos esperaba, es la más, que sorprendió, si ceba, dice aquí, el Chris Edge, versus Rhea, confirmadísimo, dice Chris, dice aquí, que, a que aparezca, Bray Wyatt, el conejo blanco, para que ataque, a Joe,